Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Erza Ayrton, ingeniera, matemática, física e inventora. Inglaterra, siglo XIX. Pionera en el estudio del arco eléctrico que posibilitó la llegada de la electricidad tal y como la conocemos. Defensora de los derechos de la mujer. ¿Sabías que Erza Marks Ayrton fue una física e inventora inglesa pionera en la electricidad y en el sufragio femenino? Pues así es. Erza se formó en su casa debido al sexismo que se respiraba en la época y comenzó desde muy joven a trabajar como institutriz y ayudar así a su familia económicamente en labores de costura. Pero gracias a la ayuda de su tutora consiguió entrar en el Girton College en Cambridge. Pensar que a mediados del siglo XIX aspirar a estudios superiores no era nada fácil para las mujeres, pero ella lo consiguió. Desafió la división sexual y decidió especializarse en matemáticas. De esta forma empezó a trabajar dando clases de matemáticas a domicilio y seguía estudiando física por las noches. Allí fue donde conoció a su profesor William Ayrton, que pasaría a ser su marido en el año 1885. Fue junto a él que Erza Marks realizó numerosos avances en sus experimentos de física y de electricidad, llegando a especializarse en el campo del arco eléctrico. Fijaos, entre el año 1913 y 1918 registró numerosas patentes, entre las que destacan las lámparas de arco eléctrico y los electrodos que se utilizarían para los proyectores de cine. Esto fue un revolucionario invento para la época, pero empezó a caer en desuso con la llegada de la bombilla. Y hemos de decir que hoy en día solo sigue presente en la industria metalúrgica. Tener en cuenta que los efectos caloríficos del arco eléctrico son de gran ayuda para los obreros que tienen que fundir diferentes materiales. Pero sigamos con su historia. En 1889, gracias a su potencial, Erza Marks ingresó en la institución de ingenieros eléctricos, siendo así la primera mujer en conseguirlo. Aunque, a pesar de ser una gran conocedora de las materias, como la electricidad, la Royal Society no aceptaba sus trabajos, puesto que las mujeres no eran aceptadas. Además de esto, os he comentado al inicio que Erza también era inventora, y entre sus hallazgos podemos destacar el ventilador que podría repeler los ataques de gas. Os cuento, Erza Marks Ayrton estaba obsesionada en comprender cómo se formaban esas pequeñas dunas en la arena con las olas del mar. Llegó a dedicarle todo un trabajo de investigación para explicar así el funcionamiento de los remolinos que hace el mar para crear esas formas. Sus conocimientos en esa materia le llevaron a inventar un ventilador capaz de repeler los ataques con gases venenosos. Por último, comentar que, además de su contribución científica, esta británica es recordada por su lucha en el derecho a voto de las mujeres. Gracias a su lucha por la igualdad de las mujeres a la hora de estudiar, Erza Marks fue miembro fundador de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias y también de la Unión Nacional de Trabajadores Científicos. Erza Marks murió en el año 1923 y dos años más tarde obtuvo un reconocimiento como pionera en sus estudios sobre la electricidad. Añadir por último que, sorprendentemente, tuvimos que esperar hasta el año 2010 para que The Royal Society incluyera a Erza Marks Ayrton en el top número 10 de las mujeres británicas más influyentes de la historia de la ciencia. Una vez más, Google homenajeó a esta personalidad de la historia con su Doodle, en este caso, conmemorando los 162 años del nacimiento de nuestra protagonista. Erza Ayrton. Ingeniera, matemática, física e inventora. Pionera en el estudio del arco eléctrico que posibilitó la llegada de la electricidad tal y como la conocemos. Defensora de los derechos de la mujer. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Lefler.